Con todos nuestros y nuestros mismos Con nosotros Es importante Nos armonizamos con la naturaleza El día de hoy, mira Nos tocó de vuelta, buena suerte Mira, mira ahorita como está Esto es el agüita, los charquitos Este, el zacatito Las suedecitas A los que vayan teniendo sus camaritas Vayan observando la naturaleza Ahí, vean para todos lados Sus ojos, muévanlos Para que también no se, no se Porque se ponen a veces Si no es muy bueno, uno pone por otro Se hacen piezos Y cuando ya llegan a ser Pero ya se